¡Por aquí estudiamos! Déjete y protege a los demás. Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México Clasificación A Contenido apto para todo público Cada 23 de octubre conmemoramos el Día del Médico Y de las Médicas Una profesión con alto compromiso social Y una de las que cuenta con mayor reconocimiento Entre la población de nuestro país Lo que tenemos que hacer es seguir Convocando a todos a cuidarnos Sin medidas autoritarias Son las 9 de la noche, hora de estar bien informados Viernes 23 de octubre Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Informe Capital Azul, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan Pues muy contenta ya terminando aquí la semana Y vamos a iniciar con la información Primero saludamos a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana Y nos vamos con lo que se informó esta tarde Esta tarde terminó el largo proceso para renovar la dirigencia de Morena Y después de varias semanas de fuertes declaraciones, relaciones tensas Hoy se dio a conocer al ganador de la tercera encuesta realizada Para elegir al presidente De la cual salió vencedor Mario Delgado Alberto Álvarez, nuestro compañero Tiene los detalles sobre los resultados Y lo que se ha dicho en torno al tema ¿Cuáles fueron las reacciones? Alberto, cuéntanos adelante Azul, Juan, muy buenas noches Que hubo un vencedor en esta tercera encuesta Para definir a la dirigencia de Morena Y que obtuvo el 58.6% de las preferencias Sobre Porfirio Muñoz Ledo Que obtuvo un 41.4% de esas mismas preferencias Pues ya se despeja el panorama Se da un poquito más de certidumbre Para lo que será el proyecto político de este partido Esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos Anunció, recibió esta mañana, mejor dicho Los resultados por parte de las encuestadoras En conjunto con los académicos, los analistas de la UNAM Y en el proceso, en el transcurso del día Pues se dio este análisis cómputo Y la declaratoria que ocurrió hoy Más o menos a las seis de la tarde Y bueno, este anuncio, esta declaración En la cual se da como vencedor a Mario Delgado Estuvo generando muchas reacciones en redes sociales Particularmente de los militantes de Morena Y el primero que fijó una postura al respecto Fue justamente Mario Delgado Quien durante la transmisión de esta sesión Que se dio por parte de la Comisión de Prerrogativas Anunció que al final de esta sesión Había un anuncio a través de un Facebook Live En este video Que compartió a través de redes sociales Pues hizo un llamado a la reconciliación A la unidad Para que el partido Morena pudiera seguir O pueda seguir con su proyecto político Y pueda hacer la diferencia Dijo Mario Delgado Demostrar que no son igual que los demás Quien también compartió un mensaje muy corto Fue Tatiana Crutier Quien hizo también un llamado a la unidad Y se pronunció por la unidad del partido También Gibran Ramírez Pues quien ya se había sumado a este proyecto De Mario Delgado Anunció en su cuenta de Twitter Que hizo el llamado a la unidad también En el proyecto de Mario Delgado Para poder rescatar a partir de la militancia A partir de las bases Este proyecto de Morena Berta Luján Quien también ya estuvo en algún momento Interesada en la dirigencia de este partido político Pues hizo otro llamado A que pudiera haber reconciliación En este partido Y el último El último en dar su comentario Fue Porfirio Muñolero Quien también a través de un video Transmitido en sus redes sociales En su cuenta de Twitter Pues se dijo que no estaba de acuerdo Dijo no nos han ganado nada E invitó a la militancia Que no esté de acuerdo Con este resultado A rechazar Esas elecciones Y dijo que se tiene que rechazar La compra de la política Por el dinero Y que la militancia Debe defender Este proyecto de partido político En contra de los intereses personales Eso fue Grandes rasgos Azul, Juan Lo que ocurrió esta tarde Después del anuncio De Que daba a Mario Delgado Como ganador De esta encuesta En general Entonces Alberto Un llamado a la unidad A la reconciliación Por parte de los distintos actores De Morena Excepto en el caso De Porfirio Muñoz Ledo Quien resultaría hoy El gran Digamos perdedor Y que llama a la militancia A desconocer Este resultado Es correcto Notamos En todas Las cuentas De redes sociales De los personajes Más destacados Digamos Dentro de La vida política De Morena Pues este Este llamado A la reconciliación Y justamente Con miras A lo que va a ser El proceso electoral De 2021 Para poder demostrar Según han concibido Varios Que no son igual Que los partidos Políticos tradicionales Muy bien Alberto Muchas gracias Gracias por tu Por tu reporte Muy completo Buenas noches Buen fin de semana Muy buenas noches Pues después de los catorrazos Un llamado a la conciliación Con excepción De Porfirio Muñoz Bueno, no es menor Juan Era el otro candidato Bueno, pero vaya que se dieron Entre todos Bueno, un llamado a la reconciliación Que, bueno, por el bien De aquel partido Y de sus militantes Ojalá Y se dé azul Pero vamos nosotros Temas también Importantes Del día de hoy Porque ante el aumento De casos activos En el país El doctor Ricardo Cortés Director de Promoción De la Salud Alertó a las entidades A tomar acciones inmediatas Para evitar Que el número de pacientes Por COVID-19 Siga en ascenso Y que volvamos A color rojo En el semáforo Epidemiológico Y es ante este panorama Que confirmó Que Chihuahua Es el primer estado Que regresa al color rojo De máximo riesgo Al ser una de las entidades Que están teniendo Un incremento En la transmisión Del virus E indicó Que al momento Diecisiete entidades Se encuentran en naranja Es decir En riesgo alto Catorce en amarillo Catorce en amarillo Y solo una verde Es Campeche ¿Cuáles son los tres estados Con mayor riesgo De pasar Al color rojo En el semáforo Son Coahuila Durango Y Nuevo León Por lo que llamó A redoblar esfuerzos Para que la ciudadanía Tome previsiones Mantenga las medidas De sana distancia Es momento De prudencia Dijo De mantener la calma Y de evitar aglomeraciones Pues estas Sin duda Incrementan El riesgo De contagio Y justo sobre La situación De Chihuahua Que como comentaba Juan Ayer regresó Al semáforo rojo El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo hoy Que ya están tomando cartas En el asunto Por lo que El director del IMSS Zoé Robledo El secretario de Salud Jorge Alcocer El subsecretario Hugo López-Gatell Y el director del Insabi Juan Ferrer Viajarán a la entidad Para coordinar esfuerzos Y apoyar En la toma de decisiones Que permita enfrentar De la mejor manera Este escenario Allá en el estado El mandatario explicó Que a pesar Del cambio En el color Del semáforo El estado cuenta Con 65% De disponibilidad De camas Para casos no graves Y 60% Para casos de terapia Y sobre la situación General del país Reiteró El presidente Su solicitud De apoyo A la ciudadanía Para controlar La pandemia Porque también reiteró Su gobierno No aplicará Medidas autoritarias Como en otras partes Del mundo En el caso De Chihuahua El problema Mayor Lo tenemos En la frontera Hay que Hacer una Revisión De las plantas De Las maquiladoras Hay En el municipio Ojinaga En Chihuahua Donde Tenemos ahí Más casos Ya se están Atendiendo No hay que Confiarse Hay que seguir Con la sana Distancia Hay que seguir Con las medidas De higiene Sin medidas Autoritarias Porque esa es Otra característica De lo que Hemos hecho No ha habido Toque de queda Bueno seguimos Con este tema Porque las Comparacencias De los secretarios Ante los legisladores Como parte de la Glosa del segundo Informe de gobierno Continúan Y justamente ayer Fue el turno Del titular De la Secretaría De salud Jorge Alcocer Ahí en la Cámara de diputados Recordemos que se había Aplazado Y de nuevo Como en el senado Hubo momentos De tensión De show Dividido Entre diputados De oposición Que criticaron La estrategia Para enfrentar El COVID Y aquellos Que trataron Como una especie De estrella De cine Al doctor López Gatelli Se juntaron Para tomarse La foto Con el Vamos a ver Desde la semana 29 Hay un claro Descenso En el número De casos Activos A nivel Nacional Y 20 Entidades Federativas Suman ya 12 semanas Consecutivas A la baja Cuatro Estados Siguen En una Meseta Y en Ocho Asoma Lo que yo Llamo El heraldo De un Posible Rebrote Con estas Cifras El titular De la Secretaría De Salud Explicó Ante diputados La estrategia Para combatir La epidemia De COVID-19 El secretario Expuso Que el éxito De las medidas Implementadas Desde la Federación Se debe A la respuesta Oportuna En cuanto A la disponibilidad De insumos Médicos La reconversión De casi Mil Hospitales La instalación De 32.203 Camas Otras 10.612 Con ventilador Y la contratación De más de 47.000 Trabajadores De la salud Además de la Coordinación Con los gobiernos Estatales Y la participación De la Secretaría De la Defensa Nacional Y la de Marina Alcocer Señaló Que si bien Los datos No son motivo De orgullo Los resultados Pudieron ser Peores Dadas Las circunstancias Que en ningún Momento Hemos visto Saturado Nuestro sistema De salud Y sin Intención De comparar Hoy México Ocupa El lugar Décimo Quinto En casos Confirmados Por cada 100.000 Habitantes Y en el lugar Décimo En defunciones Por cada 100.000 Habitantes No son datos Para enorgullecernos Pero debemos Ser conscientes Que pudo ser Peor Desde el gobierno Federal Se anunció Que no cambiará La estrategia Para el combate Al COVID-19 Pues ha dado Resultados Y para no Colapsar la economía Tomar de manera Individual Las medidas Necesarias Lo que tenemos Que hacer Es Seguir Convocando A todos A cuidarnos Sin medidas Autoritarias Durante la comparecencia De Jorge Alcocer Se presentaron Momentos Peculiares En la Cámara De Diputados Y entre piñatas De COVID-19 Mantas Y cruces Presentadas A manera De reclamo La diputada Del PAN Marta Romo Subió a la tribuna Con una urna Que regaló Al secretario De salud Le tengo un regalito No tienen sustento De la tribuna Informe por su extraordinaria labor frente a la pandemia de COVID-19. Nos faltaban instalaciones y nos faltaban equipos, no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar esta pandemia. En medio de esta atmósfera cargada por los cambios que se están llevando a cabo y las reacciones que se producen, se nos presenta la pandemia y los médicos y todos los trabajadores del sector salud hacen a un lado esas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles de médicos, de enfermeras. No hay paros en los hospitales, todos juntos atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad. Por eso mi reconocimiento amplio, fraterno a todos los médicos y en especial a quienes han estado ahí, salvando vidas, enfrentando la pandemia. Recibe el reconocimiento al mérito médico la doctora Aura Erazo Valle Solís. Cada 23 de octubre conmemoramos el Día del Médico y de las Médicas. Una profesión con alto compromiso social y una de las que cuenta con mayor reconocimiento entre la población de nuestro país. El doctor Eduardo César Lascano Ponce. Lo único que me corresponde es ser generoso con México y con la sociedad y decirle gracias por todo lo que me ha dado. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Desde las primeras prácticas en la facultad hasta las horas más difíciles frente a los pacientes y familiares, las médicas y los médicos ponen todo su conocimiento, su intuición, pero también sus temores, sus incertidumbres. En definitiva, su humanidad ante el otro. La doctora Verónica Pérez de la Cruz. Aún con precariedades herencia de gobiernos anteriores, ellos hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Son quienes nos atienden recién llegados a este mundo y en muchas ocasiones también quienes nos despiden. El humanismo de también, además de médicos, lograr ser amigos de sus pacientes, estar ahí en los momentos de más soledad, ser también consuelo en momentos de incertidumbre y sobre todo ser esperanza para tantos y para tantas. Porque nada humano les es ajeno. Con la edición de Javier Barrera, un trabajo de Víctor Diego, Informe Capital. Bueno, y uno de los galardonados con el premio Dr. Gerardo Varela fue Simón Barquera, director general adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, a quien tenemos vía Skype y lo saludamos esta noche. Buenas noches, Dr. Simón Barquera. Muchas felicidades. Muchas gracias, Azul. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, pues, fue un evento muy emotivo el de hoy en la mañana, esta premación que se les da, este reconocimiento. Y se habla de cosas muy significativas. En términos, se repitió muchas veces la palabra humanismo, no solamente desde el punto de vista del trato, digamos, y de la entrega de cada doctor en lo individual, sino de cómo esto se expresa a nivel de una política pública, de un cierre de filas que se viene dando en todo este proceso, y en la propia toma de definiciones. Simón. Sí, yo también coincido. Yo lo sentí muy emotivo. Creo que el sector de los profesionales de la salud, estamos ahí y siempre estamos pensando en asuntos que nos parecen muy importantes para el desarrollo de la población y del país, y a veces no somos tan escuchados. Y ahorita, pues, con lo que estamos viviendo, pues, yo creo que hay una sensibilidad especial, y yo creo que la población está viendo que todo lo que pueden contribuir los profesionales de la salud, toda la oportunidad que hay de contribuir, no solo a la salud, sino al desarrollo y al bienestar del país. Entonces, pues, ojalá y, pues, en el futuro, esto permita que avancemos más de la mano en estas políticas de salud y el desarrollo. Simón, y justo para hablar del futuro, porque, bueno, te felicito, te felicito, por supuesto, también, este reconocimiento, más allá de lo simbólico el día de hoy, pues, le sigue dando paso a una política de salud pública que no veíamos en otros tiempos. Y futureando, como tú bien mencionas, pues, se están tomando acciones, se están tomando medidas, se están tomando políticas para que México sea un país fuerte en materia de salud y prueba de ello está el etiquetado claro que, pues, representa una colaboración entre médicos, gobierno e incluso algunos tipos de organizaciones civiles. Sí, Juan, es una de esas políticas que en este momento han sido recibidas, pues, con mucha sensibilidad por parte de la gente. Una vez que queda claro, porque ya no hay duda, no es una afirmación local, esto es mundial, que el sobrepeso, las enfermedades crónicas y la mala alimentación hacen que la respuesta al COVID sea mucho peor, sea subóptima y nos genere riesgos, pues, entonces, ya hay mucha más sensibilidad a las voces que están proponiendo estos cambios tan necesarios y que habían sido, pues, un poco como desestimados por otros grupos. Yo creo que ahorita es una ventana de oportunidad en la que si somos serios y firmes, pues, vamos a poder lograr cambios que van a hacernos de gran beneficio en los siguientes años. ¿Por qué se habían desestimados, Simón? ¿Cuál sería tu diagnóstico de cuáles eran los criterios de la política pública en materia de salud y hacia dónde hemos estado transitando? Yo creo que venimos de un sistema que tenía muy poca gobernanza del ambiente alimentario. Una parte es porque no sabíamos lo que podía pasar. Entonces, bueno, pues, se desarrolló aquí muy rápido en el país un ambiente alimentario lleno de comida chatarra, lleno de demasiada publicidad dirigida a los niños y, pues, no se percibía que eso tuviera alguna consecuencia negativa. Cuando se empezó a señalar, ya estas compañías que generaban todos estos productos y que los vendían en las escuelas y que tenían todo el entorno lleno de su publicidad, pues, ya tenían demasiada influencia y costó mucho trabajo hacerle ver a los tomadores de decisiones que al final el costo de permitir esto es mayor que el beneficio económico que generan. Entonces, ahorita ya se está entendiendo eso y, pues, no debemos de echar marcha atrás. Y, además, es un incentivo muy poderoso para estas compañías porque lo que estamos viendo es que ya cientos de productos en unas cuantas semanas están viéndose reformulados para no tener los sellos y para no ser estigmatizados como comida chatarra. Entonces, bueno, los beneficios yo creo que son para todos. Simón, a ver si te entiendo bien. ¿Consideras que antes las políticas de salud se trataban como de interés económico y no de interés público y que ahora esto ha cambiado? Bueno, esto es un problema mundial. Es muy común que en las políticas de salud haya interferencia de la industria. Y sí, aquí se veía muchísimo. Tenemos evidencia y lo hemos escrito en artículos que se han publicado en revistas internacionales y en libros de casos específicos en México donde se pararon iniciativas muy bien armadas y con una gran sustento. Lo que estamos viendo ahora, pues, es mucha preocupación por esto porque ya estamos en una alerta epidemiológica. Un deseo de ya no ser un poco estigmatizados como que no hicieron nada. Entonces, mucha apertura a escuchar las voces de los expertos. Una sociedad civil también muy participativa y muy dispuesta a colaborar en el legislativo. También muchas ganas de actuar. Entonces, sí, yo creo que esta fue la ventana de oportunidad donde se unieron los grupos de interés que realmente quieren proteger la salud de los mexicanos. Sigue habiendo esa interferencia de la industria, sigue habiendo intereses de que esto fracase. Pero yo creo que ya la mayoría de los actores sociales están muy de acuerdo con el etiquetado, con que en las escuelas haya un ambiente más saludable, con que no se le ponga publicidad de comida chatarra a los niños, con que se promocione la lactancia materna exclusiva y se apoye. Entonces, yo creo que sí estamos caminando, pero sí tardamos mucho, pero afortunadamente ya estamos viendo esa ventana de oportunidad. Ya estamos en el camino. Simón Barquera, te felicitamos mucho por tu reconocimiento del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Es un gusto saludarles a Azul y Juan. Muchas gracias. Saludos. Igualmente, saludos. Y de nuevo, felicidades a Azul. Pues con eso nos vamos a una pausa. Vámonos a una pausa. Pues regresamos. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Buenita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido. Por eso prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Capital 21, el Fondo de Cultura Económica y la Editorial IpStory presentan Capital de Letras. Un programa donde reconocidas escritoras y escritores contemporáneos comparten fragmentos de su trabajo literario. No te lo pierdas, esta noche a las 22 horas, en compañía de Alicia Molina, Oscar de la Borbolla, Ricardo Chávez Castañeda y Galo Moragüín. Solo por Capital 21. Protégete y protege a los demás. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades y mi forma de ser. Yo decido mis pasatiempos. Yo decido sobre mis relaciones afectivas. Tener novio no me define como persona. Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos. Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla. Yo decido mi futuro. Gobierno de México Gracias por seguir con nosotros aquí en Informe Capital. Y por el aumento de las hospitalizaciones que se han dado en el último par de semanas. Existía hoy una expectativa sobre el color del semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México para la próxima semana. Y ya finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que seguimos en semáforo naranja, pero con alerta. La doctora Sheinbaum destacó que la capital del país ha logrado incrementar el número de actividades económicas permitidas y al mismo tiempo contener la pandemia. Sin embargo, por la dinámica de estas últimas semanas, sí se van a intensificar las verificaciones en restaurantes y bares convertidos para constatar que se cumplan con los horarios y las reglas sanitarias. La doctora Sheinbaum advirtió que de continuar una tendencia al alza en las hospitalizaciones se aplicarán restricciones de horarios en los establecimientos y en los centros comerciales. Estamos con una hospitalización un poco mayor que la que tuvimos hace 15 días. Sin embargo, en los últimos días hemos logrado todo, ciudadanía y gobierno, contener este crecimiento por este trabajo intenso que hemos estado haciendo. No estamos en condiciones de abrir ninguna nueva actividad, sino más bien fortalecer esta campaña que hemos venido haciendo para que no se hagan fiestas, que la gente siga con las medidas preventivas. Como parte de las decisiones para controlar la pandemia hace un par de días, se anunció que las celebraciones del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México van a ser virtuales para evitar aglomeraciones en los panteones, por lo que estos van a permanecer cerrados. Bueno, pues hoy se dieron a conocer todos los detalles y es que para mantener vivas las tradiciones, la Secretaría de Cultura Local, el Fondo Mixto de Promoción Turística y aquí en Capital 21, organizamos la campaña Ofrenda Infinita desde tu casa, celebración virtual del Día de Muertos 2020, lo que es una clarísima invitación a que las familias capitalinas coloquemos una ofrenda en nuestras casas y con ella compartamos fotografías suyas en las redes sociales poniendo el hashtag Ofrenda Infinita. Y mire, con las fotos de estas ofrendas, el Fondo Mixto de Promoción Turística va a ser un concurso, por lo que habilitará una plataforma para que todas las imágenes se concentren ahí. Además, en la plataforma Capital Cultural en nuestra casa se ofrecerán programas especiales como la noche de museos virtual, talleres, de los faros va a haber talleres y además el careoque desde tu casa para que le cantemos a nuestros muertos. Y le informo que al participar en la conferencia, el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, reiteró que la idea de mantener cerrados los panteones capitalinos es para, precisamente, cuidar la salud de las personas, por lo que de nuevo hizo un llamado a celebrar en casa. En esta ocasión, el Día de Muertos nos convoca a la virtualidad. nos convoca a honrar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, a través de una serie de actividades virtuales que tanto el Fondo Mixto como la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y Capital 21, que es el programa, el canal del Gobierno de la Ciudad, han venido preparando. Lo más importante es recordar que los panteones van a estar cerrados, que nuestros panteones civiles y nuestros panteones privados estarán cerrados, que la forma de honrar a nuestros muertos se hará desde el altar de muertos en casa y que en el caso, tal y como lo ha dicho la jefa de gobierno, bueno, los panteones comunitarios que lleguen a acuerdos con las alcaldías tendrán que cumplir con todo el protocolo de seguridad y prevención. Bueno, ya le habíamos anunciado en estos días que Capital 21 se suma justamente a la celebración del Día de Muertos a través de una programación especial que va a durar toda la semana, del 26 de octubre al 2 de noviembre, aquí en la pantalla del 21 podrá ver talleres, reportajes, conciertos, tutoriales, documentales, películas, pero además un programa especial para apoyar a los productores de Zempasúchil aquí en la ciudad en la emisión, nuestra emisión de Clasificados. Estuvo ahí Sebastián Ramírez, el encargado del despacho de la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión, vamos a ver parte de lo que dijo. Este programa especial que es Clasificados es un espacio que tiene Capital 21 para facilitar el acceso a pequeños productores, a microempresas, a que se puedan promover a través de la televisión pública. Y en esta ocasión hemos, siguiendo la instrucción de la jefa de gobierno, de impulsar a todos nuestros productores de Zempasúchil, lo estaremos dedicando a difundir y a promover viveros y a pequeños productores de Zempasúchil, tanto en Tláhuac como en Xochimilco. Pues ahí lo tiene, ahí está Azul, vamos a estar celebrando a la vida, rindiendo tributo a los muertos aquí en Capital 21. Usted no se puede perder nuestra programación durante esta semana en la que se lleva a cabo, pues me parece Azul, no sé tú qué opines, la celebración y la tradición más emblemática de nuestro país. Sí, yo también coincido en que es la más emblemática, pero además no solo Capital 21, este es un esfuerzo coordinado, conjunto, la verdad muy afortunado, y que digamos que marca una de las definiciones que ha tenido el gobierno de la ciudad, en donde sí se reconoce la necesidad de estar confinados por un lado, pero por el otro también de seguir avanzando en una reactivación económica que es necesaria, y que se combina con una serie de medidas también para poderla, para poder seguir avanzando en eso. Ahora en unos minutos justamente de eso nos va a acompañar la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, en todo lo que es, digamos, el andamiaje o el arreglo que han conformado desde el gobierno capitalino, desde la Secretaría de Salud y desde otras dependencias para mantener una situación verdaderamente estable en la capital. Y justo Azul, justo ya está con nosotros la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, que saludamos con muchísimo gusto. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, saludo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, secretaria. Hoy un viernes, secretaria, en la capital del país, en el que tuve oportunidad de salir a la calle por trabajo y vi muchísimo movimiento, en un momento en el que estamos redoblando precauciones para no regresar a un semáforo rojo. ¿Cómo estamos hoy viernes en la capital del país en materia de COVID? ¿Cómo están las hospitalizaciones? ¿Cómo están los contagios? Bueno, estamos en naranja con alerta, justamente porque la tendencia hacia el descenso de hospitalizaciones que se había mantenido gradual, pero sostenida, descenso, meseta, descenso, meseta. Tuvimos un cambio en la tendencia en los últimos 10 días, aunque estos tres que acaban de pasar nos dieron un poco de estabilidad. Pero, de todos modos, aquí el mensaje para todas las personas es no bajemos la guardia. Nadie quiere regresar a semáforo rojo, pero es tarea de todos evitarlo, porque el gobierno ha desplegado una enorme cantidad de instrumentos y de apoyos para que las personas puedan tener un diagnóstico temprano, una hospitalización temprana, un tratamiento adecuado, una toma de muestras cercana a su domicilio, un tamizaje, un apoyo médico, un apoyo alimentario con los kits del programa de hogares responsables y protegidos y con todo el trabajo territorial a través de kioscos, de la salud, brigadas, casa por casa de participación ciudadana. Pero si no hay una tarea también compartida de las personas, de todas las personas, de usar su cubrebocas de manera correcta, de evitar fiestas, aglomeraciones, de acudir a lugares donde haya mucha concentración de personas, si no hay lavado de manos, pues no es suficiente el trabajo de gobierno. Este trabajo es un trabajo conjunto de la ciudadanía y del gobierno, y de los giros comerciales de los centros y las actividades que están abiertas y que deben seguir estrictas medidas de seguridad sanitaria y de vigilancia y de protección a sus trabajadores y a sus usuarios. Secretaria, ¿se identifica qué tipo de situaciones han derivado en este aumento de hospitalizaciones? Sí, bueno, en términos generales hay un relajamiento en el uso del cubrebocas. Ustedes recuerdan que se informa a quién es quién en términos del uso del cubrebocas en las distintas colonias y lo que vemos es que ha disminuido el porcentaje de uso. Esa es una. Y otra también es que muchas personas, sobre todo jóvenes, que pueden cursar con cuadros leves o incluso asintomáticos. Están saliendo, están yendo a fiestas, están en chelerías. Y por otro lado, tenemos varios de los comercios que deben estar funcionando en ciertos horarios que no se respetan, con cierto foro que no se respeta, con ciertos límites y restricciones y con algunos lineamientos de seguridad sanitaria que tampoco se respetan. Entonces, esta combinación es complicada porque está todavía circulando el virus. Tenemos una epidemia activa, se concentra en ciertas colonias, pero hay casos en toda la ciudad y esto aumenta los contagios. Secretario, y justo sobre esto está en manos de la ciudadanía, principalmente evitar que existan más contagios, tomando en cuenta y llevando a cabo las recomendaciones de las autoridades. Y en referencia a lo que está sucediendo en otras naciones, en Europa ya tenemos toques de queda en varias ciudades, en distintos países. Está totalmente descartado que aquí en la Ciudad de México, ante las fiestas, ante la falta de atención de la ciudadanía, ¿se apliquen medidas más restrictivas a la ciudadanía, incluso sanciones? Sí, aquí hay una perspectiva de respeto, de solidaridad, de responsabilidad. Entonces, lo que hay es mucha actividad de comunicación para informar, para que las personas tomen la salud en sus manos, para celebrar, vienen días que son muy emblemáticos en términos culturales y de celebraciones, pues para celebrar en casa con ofrenda, pero con pocas personas, la orientación es que no sean más de 10 en las reuniones familiares. Todo esto es la apuesta a que con información, con comunicación de riesgos, con claridad en que entre todos podemos mejorar el color del semáforo, usando todos los recursos que el gobierno pone a la disposición de las personas, podemos transitar a otro mejor color y podemos contener la pandemia. Podemos estar sin cerrar actividades, porque esto es muy importante para la vida de la ciudad, es muy importante no tener un color rojo, porque eso afecta la economía, afecta la dinámica social, nadie quiere ese color. Y entonces, si cada cliente pone lo que le toca, una parte de su tarea, pues entre todos podemos reducir los contagios, acudir tempranamente cuando tenemos síntomas, aislarnos, tomar una prueba en un kiosco que está cerca del domicilio, en un centro de salud, para evitar los contagios, romper estas cadenas de contagios, aislar a los positivos, a los casos sospechosos y avisar a sus contagios. Pues ahí está, no puede ser más claro el mensaje, digamos, hay una parte importante de la responsabilidad en la población de que esta situación siga tendiendo a la baja o se mantenga, y no hay, no hay una política restrictiva por parte del gobierno aquí en la Ciudad de México, se apela a la conciencia y a la solidaridad de la gente. Secretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros, entonces ya nada más nos quedamos con el tema de que se van a verificar, digamos, estos centros que han venido registrando una falta de cumplimiento en las medidas o en las restricciones con respecto a los horarios, etcétera, y el llamado a la ciudadanía. Sí, así es, hay un trabajo de verificación de fomento sanitario, de verificar los lineamientos para que se respeten los acuerdos que se tomaron y lo que protege a las personas, tanto trabajadores como usuarios, de todos estos giros comerciales que están abiertos. Pues muchas gracias, secretaria. Con mucho gusto, buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Tenga muy buen fin de semana, pues ahí está en nuestras manos el tomar las medidas, celebrar a nuestros muertos en casa, y de no tomar las medidas, pues nos estamos trepando también al altar, no hay que hacer. Claro, que en realidad se han tomado las medidas, ha habido una respuesta muy importante por parte de la población, eso hay que reconocerlo, por ahí ha sido mucho tiempo, y entonces es importante reafirmar otra vez, pues el mensaje de que no estamos del otro lado y hay que seguir con muchos cuidados, cubrebocas en la calle, no aglomeraciones, etcétera. Por esto nos vamos a una pausa, Juan. Regresamos. 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 Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua les da un pronóstico del tiempo para este fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de octubre. Vea, tenemos ya la presencia para este fin de semana del Frente de Frío, número 8 de esta temporada. El sistema vendrá a ocasionar un descenso de temperatura para los estados del norte, desde Chihuahua hasta el estado de Tamaulipas, con algo de viento para esa región. Hay que recordar que el sistema es seco, entonces muy poca nubosidad en esta región, y que el resto del país se mantiene con nublados. Se está acercando, hay que recordar que en el Caribe tenemos una baja presión con 70% de potencial para generar un nuevo ciclón tropical allá en el Caribe, y que se encuentra a unos 535 kilómetros al este sureste de Cancún. Avanza hacia el noroeste, lo hace muy, muy lentamente, pero sí proporciona bastante nubosidad para la península de Yucatán y el sureste mexicano, con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Para el domingo, el domingo esperaremos que ese sistema frontal, bueno, pues se haya debilitado y se vaya hacia el norte del Golfo de México y ya muy, muy, muy débil, y que este sistema de baja presión continúe en el Mar Caribe, dando origen a nublados con precipitaciones de moderadas a fuertes en lo que es Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. El resto del país se mantendrá con poca, muy poca nubosidad, si el ambiente frío para lo que es el norte y centro del país, heladas, heladas en ambas regiones, y que para la Ciudad de México, la Ciudad de México seguiremos esperando mañanas ligeramente frescas, vea usted, para el sábado de 11 a 13, para el domingo de 10 a 12 la temperatura mínima de estos próximos dos días y que la máxima de 25 a 27 y de 24 a 26 para el domingo con un cielo mayormente despejado y totalmente soleado, sábado y domingo aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y como todos los viernes, contamos con la colaboración del periodista Víctor Ronquillo, quien nos abre la caja de Pandora. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues aquí contento de saludarlos en esta noche de viernes. Buenas noches, mi querida Azul. Muy buenas noches, Víctor. Mucho gusto saludarte también, aunque estés hasta allá, no puedas estar con nosotros, pero ya esperemos que pronto, pronto vamos a estar todos juntos aquí en la mesa. Víctor, pues, el otro día hubo la presentación del reporte del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del último mes, como estamos en términos de incidencia delictiva. Aquí hicimos una presentación, pero por supuesto no contamos con tu amable presencia y tu profundo análisis, que es lo que vamos a hacer ahora, Víctor, porque nos comentabas que tenías varias observaciones con respecto a lo que ahí se presentó. Sí, mira, justo yo creo que el, pues, bueno, ya la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Protección Ciudadana da ocasión para reflexionar en primer término sobre lo que ha sido esta estrategia para abatir la violencia, ¿no?, o las violencias. Yo quiero señalar en principio que me parece fundamental algo que el presidente López Obrador reveló hace unos días. La primera instrucción que dio a las personas encargadas de seguridad pública en una de las primeras reuniones que llevó a cabo con este equipo fue el mantener la soberanía. Esto me parece determinante porque esto cambia de manera fundamental la gestión de la seguridad pública en relación a lo que había ocurrido en sexenios anteriores, ¿no? De manera determinante, pues, en el sexenio de Felipe Calderón, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde lo que imperó fue la guerra del narco. Y a propósito de la guerra del narco, hay también un hecho fundamental, el cambio del discurso, el cambio de la voluntad y la acción política. Ahora no hablamos más de la guerra del narco, y eso me parece un enorme acierto. Otro acierto que no es cosa menor y que es muy importante, es tener una perspectiva social sobre el problema de la violencia, de la inseguridad en este país. De este modo, además de la contención realizada por las instancias de seguridad pública, por la Guardia Nacional, por el Ejército, en fin, ha habido una estrategia de generar apoyos, recursos, como yo digo, de construir la esperanza para muchas personas que hubieran podido ser cooptados por el crimen organizado. Allí están los jóvenes, ¿no? Esto es fundamental y se han generado proyectos de educación, universidades, se ha construido esa esperanza en lugares y regiones determinantes en términos de las violencias y la cooptación por parte del crimen organizado de los jóvenes. Pero, si me permiten, vamos al análisis. Hemos preparado algunas observaciones que parten de la interpretación que hacemos de estos datos que se presentaron esta mañana, perdón, no esta mañana, que se presentaron en la mañanera hace algunos días. Yo quiero señalar, por ejemplo, este dato que me parece muy significativo, el que haya habido una reducción de 8% en el homicidio doloso, habla de lo que Durazo llamó en algún momento una inflexión. Esto es muy importante porque esto es parte de un proceso que se va desarrollando. Hay también en este análisis de los datos que se presentaron, hechos que, bueno, que resultan en cierto modo preocupantes, pero que muestran la realidad de la inseguridad, de las violencias en nuestro país. Y, bueno, llama la atención que el estado en donde coinciden diferentes delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la extorsión, sea el primero que encabeza la lista el Estado de México. Luego le sigue Veracruz y luego la Ciudad de México. Cada una de estas entidades presenta características particulares y había que reflexionar en torno a qué es lo que se da que propician esta realidad preocupante. Y luego lo otro es que intentamos hacer lo que podemos considerar un análisis o una exposición de cuáles son las regiones más violentas del país. Y digo regiones porque no son propiamente ciudades. Y entre ellos se encuentra la región de Tijuana. Lamentablemente, pues desde hace muchos años ha sido así. Ciudad Juárez, Guanajuato, por razones que ya conocemos. Sorprende que sea otra región. Fresnillo, Zacatecas, Guaymas, Cajeme, Jujutla, en Morelos, perdón, Colima, ¿no? Acapulco. Y, bueno, en Quintana Roo, Benito Juárez, este municipio. Y, bueno, esto también hay reflexiones que podemos hacer en torno a estas regiones. ¿Cuál es tu diagnóstico, querido Víctor? Mi diagnóstico en estos lugares, sin duda, lo primero es, en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, el arraigo del narcotráfico y un elemento muy importante es también la presencia del narcomenudeo, que es un foco de violencia que, lamentablemente, genera ejecuciones en términos del conflicto por el territorio. En Colima no hay duda que esto tiene que ver con lo que podemos considerar el contrabando. Curiosamente, entre los datos que analizamos, el número de comisos de fentanilo ha aumentado de manera exponencial, creciente, muy, muy, muy fuertemente en el país. Y Colima es el destino de muchos de lo que podemos considerar los precursores químicos para la elaboración del fentanilo. El fentanilo llega como sustancia y aquí se elabora, aquí se prepara, en ocasiones como tabletas, en ocasiones como ampolletas. Esta droga es la que está generando un enorme consumo en Estados Unidos y muchos casos de sobredosis. Ahora, si me permiten, hay hechos que son muy sorprendentes, pero que nos dejan ver también situaciones muy particulares. Por ejemplo, en términos de la violencia familiar, hay un aumento de los casos. En el 2020 tenemos 163,868 casos. Esto es, pues eso, nos deja ver elementos que tienen que ver con la realidad que estamos atravesando, con esta realidad del confinamiento, con la tensión, pero además con un problema cultural, ¿no? Esto va ligado también al feminicidio. Pero hay un delito que a mí me llama la atención también, su aumento, que es la trata de personas. En este momento tenemos alrededor de 519 casos. Ya desde el año 2019 teníamos un aumento en estos casos, ¿no? Ahora, en términos absolutos, el homicidio doloso tiene un aumento de un 1%. El feminicidio tiene también un aumento, pues de apenas 0.4%. Ahora, es muy interesante lo que podemos considerar los delitos que se encuentran a la baja. Delitos significativos, por ejemplo, ¿eh? Ahí los tenemos, Víctor. Ahí están, delitos contra la salud y también el robo de hidrocarburos. Y añadir sobre el homicidio doloso, que refiere sobre el porcentaje al alza, pero que, repetimos, bajó en el último mes. En el último mes. Víctor, pues se nos acabó el tiempo, pero no estaría mal que habláramos sobre tu diagnóstico en el Estado de México, porque afecta directamente a los números en la capital del país por la zona conurbada. Ya será en otra ocasión, en una próxima ocasión. Y, mientras tanto, pues te extrañamos aquí, pero hasta allá te mandamos un abrazo. Un abrazo también para ustedes y, pues, muchas gracias y seguimos con la caja de Pandora en la próxima semana. Gracias, Luis. Sí, seguimos, seguimos. Podemos seguir con este tema. De hecho, faltó como mucha carne que hablar justamente del diagnóstico que hace en relación a cómo se comportan las incidencias delictivas de distintos delitos en distintas regiones. Así es. Y en razón de qué. Y luego faltó hablar también de las estrategias. Además de la parte de la estrategia social, digamos, con el enfoque social, también la otra que tiene que ver con la inteligencia, con el control de aduanas, con... Quitarles el dinero, atacar las cuentas bancarias. No pudimos llegar a eso, pero bueno, ya llegaremos. Y bueno, nos vamos entonces con otros temas, porque ya nos queda poco tiempo y estamos a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos. Ayer se presentó el último encuentro entre sus candidatos a la presidencia, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. En esta ocasión se abordaron temas como la migración, problemas raciales, coronavirus y pues como en otras ocasiones, las dos anteriores, el intercambio fue, digamos, poco terso. ¿Qué puedo decir? Que estoy inmune al virus y puedo decirles que mucha gente se ha recuperado. Estamos hablando de un problema global. Pero muchísima gente me ha felicitado por las medidas que tomé yo para proteger a la Unión Americana. Si vemos lo que hemos hecho respecto a goggles, cubrebocas, mascarillas y ahora ventiladores. 220 mil estadounidenses muertos. Si no digo nada más esta noche, oigan esto. Cualquiera responsable. Yo quiero derrocar el Obamacare. Lo que quiero es un modelo de seguridad social muy bello, sin mandato individual. Y sé que si ganamos, como vamos a ganar la Cámara de Representantes, vamos a poder aprobar un nuevo modelo de seguridad social que proteja siempre a la gente con alguna pre-existencia médica. La diferencia entre el presidente y yo es que yo no pienso que la salud sea privilegio, sino derecho. Todos tenemos derecho a una salud asequible. Esto le va a salvar la vida a la gente y le va a dar a la gente una oportunidad, una oportunidad de darle salud a sus hijos. ¿A cuántos en casa les preocupa y les desvela que van a hacer si se enferman? Son los demócratas los que construyeron esas jaulas para los niños. Jaulas horribles. Y ahora resulta que fui yo. Dicen que fue el presidente Trump. Pero eso no es cierto. Ya se dio una investigación y se dijo que esas jaulas se hicieron en el 2014. ¿Está trabajando usted por la reunión de esas familias separadas? Claro que sí. 500 y pico de niños. Sus papás los separaron en la frontera para desanimar a la gente que fuera a venir después. ¡Qué duros! ¡Qué fuertes somos! ¿Y qué crees? No los trajeron coyotes, los trajeron sus padres. Nos separaron de sus padres. Eso nos hace lasme reír y viola toda noción de quiénes somos como países. ¡Qué divertidos los debates ahí en los Estados Unidos! No sé si sirvan de algo, pero son muy divertidos. Bueno, pues las elecciones el próximo 3 de noviembre y ya nos vamos a los deportes, Juan. ¡Vámonos! De la Liga de Balompié Mexicano. Agradezco que esté en la línea telefónica a mi gran amigo Carlos Albert, también futbolista profesional de los rayos de Necaxa, la selección mexicana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, Antonio. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento de platicar contigo sobre este tema de la creación de la Liga de Balompié Mexicana. Para empezar, mi estimado Carlos, a esta liga, ¿qué tanto futuro tú le ves? Ay, Toño. Mira, yo soy muy escéptico porque creo que si en la Liga MX, que es la liga de toda la vida, la que supuestamente ha contado con grandes apoyos, la que supuestamente tiene equipos con gran tradición, de muchos años, plazas muy importantes, etcétera, 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 le está yendo como le está yendo porque los directivos del fútbol mexicano no saben manejar una liga, pues una nueva con menos elementos de los que te he dicho, con menos arraigo, con equipos que me parece que tienen menos opciones económicas, en fin. Pues lamento decir que no le auguro tampoco mucho futuro, ¿eh? Ahora, en el tema de que hay gente, empresarios, ¿no?, que están metiendo su lana y todo esto, ¿no crees que es un poco, un tanto conmovedor que, bueno, ellos, pues, quieran hacer su lucha y tratar de trascender y, claro, simular, claro, con sus distancias de lo que es la Liga MX, pero, pues, que a lo mejor ven que ahí puede haber mucho dinero más adelante. Mira, yo creo que no, que no va a haber mucho dinero. Te voy a explicar por qué. Sí. Yo recuerdo, en este momento, una frase de don Fernando Marcos, que en paz descanse, que era muy sabia, que decía, México no hay equipos de primera y equipos de segunda, cuando en aquel entonces solamente había la primera división y la segunda división profesionales. Don Fernando Marcos dijo, en México no hay equipos de primera y equipos de segunda. Hay plazas de primera y plazas de segunda. Refiriéndose con todo respeto a que hay muchas ciudades, estoy hablando desde hace 60 años, posiblemente 50 años, que no tenían la capacidad para soportar el costo de mantenimiento de un equipo profesional. O sea, te vas a las grandes ciudades y, ok, ahí sí, pero ya hay equipos en casi todas las grandes ciudades del país. En el resto de las ciudades va a haber problemas económicos muy serios en todos sentidos. Y dos ligas profesionales de fútbol, créame que yo no lo veo factible. Sí, no, no se ve inclusive, bueno, que vaya a tener mayor proyección esta liga, pero ahora en cuanto, por el otro lado que trata de ser, pues digamos, una liga que es amateur, porque así son las cosas, porque tampoco está afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol, pero no te parece que al menos por el lado de, pues, el fútbol, el romanticismo que se le da la oportunidad a los jugadores que han estado, que quieren comenzar a emerger, ¿no crees que por ese lado sería lo único positivo en ese sentido? Pues, digo, por eso, por ese lado sí, a los que nos gusta el fútbol, pues, obviamente tendríamos que estar aplaudiendo cualquier esfuerzo importante o serio que estuvieran haciendo algunas personas. Eso es bueno, ¿no? Claro. ¿Te gusta el fútbol? Qué padre que haya gente que lo quiera expandir. Qué padre. Pero la pregunta que me hiciste al principio, ¿cómo crees que le va a ir? Te dije mal. Ahora, que me da gusto que alguien le dedique tiempo, esfuerzo a organizar una liga semi o profesional. Sí. Pues, qué padre, ¿no? Porque todo lo que sea fomento a lo que a ti te gusta, pues, es importante y es bueno. Muy bien, bueno, pues, muchísimas gracias, mi estimado Carlos. También un saludo a tu esposa, que ese día que te trataba de entrevistar me atendió muy amablemente y me dijo, al rato, al rato te atiende, Carlos. Muchísimas gracias y saludos. Cuantas veces quieras, Toño, estoy a tu órdenes. Un saludo a toda tu oficina, a todos tus radioescuchas, televidentes, a todos un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, y que pases muy buenas noches. Pues, muchísimas gracias, Toño, por esta entrevista. Nosotros ya nos vamos. Nos vemos, señor Becerra. Fin de semana, gracias, Toño. 6-1 Los Doyers. Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México Clasificación B15 Contenido para adolescentes mayores de 15 años Este programa puede contener escenas de violencia, adicción.